Enteremos que hablar, es hora de irnos a la costa oeste de los Estados Unidos, donde está nuestro amigo Néstor Bentancourt, porque tenemos que hablar de Hollywood. Hola Néstor, ¿cómo estás? ¿Qué tal Alfonso? Te mando un abrazo grande a ti, a la grande audiencia. Tenemos que hablar desde la convención de cómics y cultura popular WonderCon, donde hablamos con los nuevos protagonistas de la segunda temporada de la serie Wayward Pines de la cadena Fox. Y por supuesto, su productor ejecutivo, el señor M. Night Shyamalan. He visto la primera temporada de la serie, me gusta mucho la historia. Me gustó mucho que no es una de esas series que solo realiza la pregunta para el futuro, esperando que algún día alguien la conteste, o no. Fue una primera temporada muy satisfactoria y la pregunta es, ¿qué hay más allá de esa satisfacción, de ese final tan satisfactorio? Sí, gracias. Usted se siente así, y mucho de nuestro público también se sentirá así, porque hemos hecho esto como si estuviésemos haciendo una película, no una serie, y queríamos una narrativa agresiva. Queríamos hacer preguntas y responderlas de manera rápida, y a crear continuos cambios en la historia en la segunda temporada. Nuestras ambiciones son las mismas, crear una narrativa tan agresiva, y hacerlo como si fuese una película más que una serie. Es una de esas historias de ciencia ficción clásica, donde el monstruo no es el villano, el humano es el villano, o ese monstruo que tenemos todos dentro. ¿Qué aspecto de la naturaleza del ser humano va a explorar? ¿O qué no ha explorado en la primera temporada? En la primera temporada todo trató sobre este pueblo que creíamos que era el último, y fuera de las vallas nos encontramos con lo que evolucionó la humanidad. Entonces queríamos jugar con el público, preguntándoles, ¿sabes de lo que está ocurriendo? No, no es lo que parece. Entonces en esta segunda temporada tenemos la oportunidad de jugar en el mundo, todos los secretos han sido revelados. Sabemos que este es el último pueblo en el mundo, sabemos que los aborígenes cientos que hay ahí fuera, y podemos explorar y jugar con la noción de cómo sobrevive este último pueblo, cómo manejan los recursos y los liderazgos, y podemos explorar lo obvio, como no lo habíamos hecho en la primera temporada, y que no es lo que la gente piensa que es. La primera pregunta es, ¿hay alguna diferencia cuando uno salta a un universo que ya ha sido explorado, o presentado, o más bien presentado a una cara de ese universo, contra ir a algo que es completamente nuevo? Hay una diferencia, sí, yo creo que sí, hay bastantes diferencias en el mundo que ya estaba establecido para ti. Uno ahora va a otro, en donde hay unas nuevas influencias. El enfoque de tu trabajo es el mismo, comienzas donde lo dejaste. ¿Cuáles son los principales problemas de su personaje? Uno de mis grandes problemas es el que tiene mi personaje, cuando él intenta enfrentarse a la idea de que la civilización humana aún tiene el derecho de existir aquí, donde yo siento que estamos desarrollándonos a nosotros mismos y estamos en un punto muerto. ¿Cuál fue su reacción al ver la primera temporada de esta serie? ¿Sabía algo sobre la segunda temporada? ¿Cuál fue su experiencia? Mi reacción fue bastante blanca, sin precedentes, porque no había visto la primera temporada. ¿Por qué? No estaba al tanto de ella y cuando me hablaron sobre ello, como mi personaje aparece en la mitad, no quería tener ningún tipo de conocimiento de lo que había ocurrido para poder experimentar el comportamiento en el momento en el que ocurriera. Mr. Shyamalan, es tan emocionante una segunda temporada de Gold Pass, porque la primera se sintió como si tuviera su propia historia contenida. Y eso es tan satisfactorio. ¿Hay una segunda temporada? ¿Es porque hay más preguntas y más desafíos para los personajes? Sí, lo primero que Blake y yo hicimos era sentarnos en mi casa y hablar sobre los personajes, las historias, y decir si hay una historia que tiene que ser contada, que amemos más de lo que contamos en la primera temporada. Queríamos terminarlo, no queremos que siga para siempre. ¿Cuán largo es la historia? Empezamos a escribir, comenzamos a tener una estructura y nos dimos cuenta de que sí, que teníamos una historia muy interesante, muy completa. Así que decidimos, vayamos a contarla, vayamos a terminarla. Última pregunta, ¿cómo podemos encontrar esperanza en este ambiente, que es un ambiente posapocalíptico, que tiene los últimos restos de la humanidad? ¿Cómo uno encuentra esperanza? Es una gran pregunta. ¿Lo que es hermoso de la raza humana cuando se ve reducido a los últimos 1.500 seres humanos en el planeta? ¿Cómo se comportan? ¿Qué nos decimos los unos a los otros? ¿Cómo nos comportamos entre nosotros cuando somos los últimos? Qué precioso es eso, ¿no? Es algo que deberíamos hacer siempre, pero cuando sabemos que esto es lo último que queda, no das nada por hecho y se convierte en algo hermoso, un retrato sobre lo que podría ser el ser humano si nos valorásemos los unos a los otros. Alfonso, una serie más que recomendable para aquellos fanáticos de la ciencia ficción, el horror y, por supuesto, el buen drama. Seguimos aquí para compartir lo más geek del mundo del entretenimiento desde Hollywood. Más un abrazo. Chao. Y yo soy uno de ellos. Un abrazo para ti. Muchísimas gracias que estés muy bien y qué honor estar sentado con este director que ha hecho cosas tan maravillosas. Fantástico, Néstor. Te veo mañana. Lo que estamos viendo es el último trailer de Harmony, una película dirigida por Michael Arias y Takeshi Nakamura y producida por el galardonado estudio Four Degrees. La historia está basada en la segunda novela del escritor japonés de ciencia ficción, que recibió importantes premios y reconocimientos en el Japón. Diana, deje de reírse. Todo se desarrolla en un mundo perfecto. Sus protagonistas, tres mujeres que están en secundaria, ven en el suicidio un acto de rebelión. Ellas están cansadas de que el mundo funcione a la perfección a ver esto. Años más tarde, la sociedad entra en estado de shock después de que un gran grupo de personas se suicida simultáneamente y aparece un grupo que afirma que ha secuestrado la conciencia de las personas que habitan el planeta y por eso ha ocurrido esto. Esta animación llega a 60 salas en los Estados Unidos solamente el 17 y 18 de mayo. Fans del género, atentos. Quiero destruirme. Quiero destruirme. Sion y yo fueron los seguidores de nuestro pequeño culto. Aquí. Mioc fue su líder de su carismático. Call of Duty Infinite Warfare Es un nuevo juego de video en el que uno se convierte en protagonista de una guerra tremenda. Fue desarrollado por Infinity Ward y es la entrega número 13 de la saga. Es súper práctico y versátil porque se puede jugar en Microsoft Windows, PlayStation 4 y Xbox One y estará en el mercado desde el 4 de noviembre. Esta vez la aventura es en el espacio y hay nuevos elementos de maniobra. Hay combate aéreo y acceso a retribución que es como un centro cúbico y ¡ah! Se puede también hacer juego entre varias personas y cooperación en modo zombie. Para los que juegan saben de qué estoy hablando. La acción se desarrolla en un futuro en el que los países de la Tierra forman una alianza especial de las Naciones Unidas cuyo propósito es empezar la colonización espacial. Pero entonces hay un ejército que surge. Es un ejército hostil y le declara la guerra a la alianza y les hace un ataque sorpresa. Así que al Capitán Reyes le toca comandar un equipo especial para detener al enemigo en el espacio y otros planetas del Sistema Solar. Nos vamos a una pausa pero antes les recuerdo que nos pueden escribir vía Facebook, Twitter e Instagram. De venimos con cosas bien divertidas los videos virales. Gracias. Gracias. Gracias.